Fair Play nació a comienzos de este año, queremos trabajar durante todo este año, somos una academia que va a adquirir para todo el año, somos una academia formativa, no somos una academia solamente que esté en el verano, queremos trabajar todo el año por el bien de todo Chosica, queremos formar chicos con valores, chicos con bastantes capacidades, tanto motoras, tanto físicas, tanto psicológicas y sobre todo queremos ampliar más el fútbol que tiene que haber Chosica. Chosica tiene muy buenos jugadores, tiene muy buenos talentos, la cosa es solamente hacerlo pulir y sacar los mejores talentos que tenemos acá. ¿Qué se tiene planificado durante el año? Porque recién ustedes han empezado este año, ¿qué se tiene planificado con estos pequeños muchachos más adelante? Porque creo que es todo el año que van a seguir con estos mismos muchachos en la formación de ellos, ¿qué se tiene planificado? Creo que por ahí nos comentaba el profesor que van a hacer unas giras, van a venir invitados aquí para que los chicos mismos se motiven y sigan practicando este deporte que es todavía largo para ellos, porque están en formación. Sí, tienes toda la razón, tal vez todo Chosica está aislado de Lima, pero sobre todo queremos traer a toda la gente de todo el lugar de Chosica, todos los rincones de Chosica, porque acá le vamos a brindar un excelente trabajo de calidad, tenemos profesores especializados en el tema, de menores, tenemos un trabajo muy programado, muy específico, muy general y sobre todo trabajamos con cada niño viendo sus errores y sobre todo corregir sus errores. Queremos hacer campeonatos, queremos invitar a varios equipos, tenemos la forma de invitar a varios equipos, pero sobre todo queremos que el chico aprenda, aprenda y se levante de sus propios errores. Esto es toda la gente de Chosica que participa en la gran academia Fair Play, nos encontramos acá en Pedregal, estamos los días martes, jueves y sábado, nosotros brindamos una excelente calidad, sobre todo desde el inicio del chico, formando siempre todos sus aspectos, capacidades y sobre todo que el chico pueda levantarse de sus propios errores. Acá tratamos de manejar de una parte muy específica para que el chico pueda surgir y pueda llegar, si Dios quiere, a unas grandes competencias. ¿Cómo te sientes aquí, ser parte profesor de esta escuela? Bueno, la verdad que bien, porque a mi edad yo no tuve la facilidad de poder entrenar con un preparador de arquero, recién, que a los 16, no, 14, 16 años estuve recién con preparación. En cambio tiene la posibilidad de ser de 14 para abajo, formarse técnicamente, que es lo que se pide ahora para un portero. Y simplemente me gusta enseñar, ya estoy aprendiendo, ya no hay información para poder enseñar a los más pequeños. Primero se comenzó porque acá en Chosica la preparación de arqueros no hay. Quisimos dar el primer paso adelante, en poder ser la primera escuela en preparación, en que se mantengan en el tiempo y saquen arqueros de acá de Chosica, porque prácticamente ya no hay, no están saliendo. Y bueno, ya, ahora metiéndonos un poquito a lo tuyo, ¿no? ¿Cómo has estado? Pues sabemos que has estado con los inicios de Chosica Fútbol Club. Este equipo que el año pasado ha llegado dentro de ser de los cuatro mejores de Lima, ¿no? Ha estado en la final con Cultural Copas. Está bien, muy aparte, ¿no? Tus metas, quizás, llegar a la profesional o seguir todavía jugando en lo que es la Copa Perú. Bueno, la verdad, Chosica Fútbol Club es un buen equipo, la verdad. Desde que comenzó en tercera, son bien organizados, dirigentes, todo. Sí, es un buen club, la verdad que sí. Me siento muy agradecido de haber pertenecido a ese club. Me separé, estuve jugando en provincia, después me fui a Vitarte. Y obviamente mi meta no es quedarme jugando en la Copa Perú toda la vida. Mi meta es llegar a la profesional, ya sea segunda o primera. Pero llegar más lejos de lo que puedo estar ahorita, ¿no? Sí, comienza de pequeño y, bueno, tenemos la escuela acá para que se inscriban. Aprovechenla, que les va a servir bastante. Aprovechen para mejorar. Muy aparte de los valores, como persona. Y como portero, que, bueno, yo estoy especializado en lo que es portero. Que mejoren eso y para que sobresalga más este en Chosica, ya que nos falta. Nos falta, la verdad, que arqueros más que todo pequeños, porque antiguos ya hay bastantes. Pero nos faltan los pequeños que salgan. ¡Ven a ser parte de suerte!